Esta exposición ha nacido de una relación de complicidad, de gran amistad, de trabajo desde muchos años con el Centro Pompidou, en particular con Brigitte Leal, con quien he trabajado desde muchos años sobre este proyecto inédito, sobre la figura de Kahn Bailer. Es una exposición inédita, es una exposición que nos cuenta la vida de un hombre importante en la historia de arte del siglo XX, con muchos compromisos con su época. Un hombre víctima de los traumas de su época, que ha tenido que huir de Francia como ciudadano alemán, que ha tenido que huir como rubio en la época de la barbaridad nazi. Es una historia que nos cuenta la historia de arte desde el cubismo hasta el último Picasso, pasando con todos estos artistas que han sido defendidos por sus tres galerías a través de muchos años del siglo XX. Estamos en la última sala, las dos últimas salas de esta exposición muy grande, que es una exposición que es un poemario, es una novela que tiene muchos capítulos. Teníamos el Inquipit, el primer capítulo, donde se podía ver fotografías de Jacqueline Rock, última mujer de Picasso. Fotografía donde se ve Picasso haciendo el retrato de Kahn Bailer. Retrato que teníamos el original en la primera sala, antes de la sala cubista, y ahora mismo vemos las ritografías de nuestra propia colección. Tenemos fotos de Kahn Bailer, que está aquí con el director de los museos de la época, al final de los años 60, durante este retrato. Tenemos que enseñar también esta relación que ha podido tener Kahn Bailer, a través no solamente de Picasso, pero a través de artistas de aquí, que ha defendido, que ha vendido a nivel del mercado internacional, que sea Togorès o Manolo Ugué. La exposición, como un poema, empieza con una sala maravillosa sobre el cubismo, que habla fundamental de Georges Braque, de Fernand Léger, de Juan Gris, el querido artista de Kahn Bailer. Oblas menos conocidas. Y se creciera como una explosión de color, de juventud, del final de su vida, de los años 60, el último Picasso que había sido presentado en 73, el año de su muerte. Gracias. Gracias.